Buenas tardes señores de la Asociación de Licenciados y Escobatientes de la Fuerza Armada. Buenas tardes. Muchas gracias por confiar en nosotros. Y eso hay que entender a nivel nacional. De que el gobierno prefiere condecorar a unos cuantos y olvidarse de la mayoría. Así como ustedes son del pueblo, nosotros también somos del pueblo. Así es. Y ha habido un enfrentamiento muy doloroso en nuestro país. Y quienes han llevado la peor parte han sido ustedes y su familia. Estamos de acuerdo en luchar por el reconocimiento. Y yo les digo que sí va a ser posible. Porque después de 20, 30 años, recién la izquierda, esta izquierda que representa a las mayorías, está en el Congreso. Está en el gobierno. Pero hay fuerzas que no quieren reconocer a nadie del pueblo. Ni al agricultor, ni al transportista, ni al vendedor, ni al excombatiente. Porque según ellos, una vez que ustedes sean reconocidos, van a caer toda la vida. Es decir, ¿y qué problema habría? Si eso es nuestro derecho. Ese es el sacrificio. ¿Acaso alguien se recuerda de su familia y de ustedes? Nadie. Nadie. Ni siquiera eso. ¿Y acaso lo están haciendo ustedes por ustedes? Ustedes lo están haciendo por su familia. Es lo que ha sido un gran ejemplo para los jóvenes que hoy quieren enlistarse también para defender nuestra patria. Los esperamos en el Congreso, porque gracias al voto de ustedes, nosotros estamos sentados donde estamos. Y hasta el último día que tengamos que trabajar, lo vamos a hacer. Y como ustedes han dicho, las próximas reuniones estaremos con el reconocimiento en la mano hasta más allá de la victoria. ¡Bravo! Bien, es cierto, nosotros todos hemos sufrido el enfrentamiento. Pero hoy en día, tengo una foto, prueba tangible. Este señor es herido de bala. Esa es su foto. Observen. A él le entró la bala por esta zona. Y le salió por la boca. Lo salió por acá. Ya, estas son fotos del ejército de aquel entonces. Ya, miren señores, ustedes, cómo ha quedado él cuando ha sido en una emboscada terrorista. Están observando, así ha quedado nuestra promoción. ¿Qué cosas nos ha dado nosotros del Estado peruano? Nosotros hemos luchado. En mi caso, he estado en la captura del señor Colán Campos. Están los molinos. Todos nosotros hemos estado. El Estado no nos reconoce. ¿A quién reconoce? A los oficiales, señor. ¿Nosotros cuándo vamos a ser reconocidos como héroes pacificadores? Eso es todo, señores. Muchas gracias por presentar. ¡Bravo! Yo pienso, perdón para terminar, yo pienso que este héroe... ¿Por qué yo pienso...